Hola, en este video, te mostraré cómo configurar la fecha, y la hora en un reloj deportivo digital, simple de 4 botones. Presione el botón inferior izquierdo 3 veces para entrar en el modo de configuración. Presione el botón superior derecho para restablecer los segundos a cero. Presione el botón inferior derecho una vez y nuevamente, use el botón superior derecho para configurar los minutos. Presione el botón inferior derecho una vez y ahora, use el botón superior derecho para configurar la hora de su hora local. Puede, al mismo tiempo, elegir entre 12 o 24 horas en el reloj digital. Presione el botón inferior derecho una vez y presione el botón superior derecho, para configurar la fecha. Presione el botón inferior derecho una vez más y ahora use el botón superior derecho, para configurar el mes. Presione el botón inferior derecho una vez y use el botón superior derecho, ahora para configurar el día de la semana. presione el botón inferior derecho y luego el botón inferior izquierdo para salir de la configuración gracias por ver este vídeo y suscríbete a mi canal